Estas obras, lamentablemente durante los últimos tres o cuatro años estuvieron estos detenidos y eso hacía que hubiera poco avance, sobre todo en caminos rurales. Ahora volvemos a tener los estados este recurso para caminos rurales y esto pues hay que agradecerle esta apertura que sin duda va a ayudar mucho para que se reactive la economía y sobre todo asignar a constructores locales estas obras para los caminos rurales. Así mismo en ese mismo convenio o ese mismo día se firmó otro convenio que tiene que ver con la reasignación que tiene que ver con el consentimiento de la línea Juvila Durango, el gobierno del estado y el gobierno federal para el cambio de la estación del ferrocarril. Como ustedes saben la estación está totalmente terminada y precisamente para estos días se hace la asignación de la construcción del periférico ferroviario. Ese periférico será una primera etapa que es de aquí del Cerro del Mercado por la carretera Parral hasta llegar a la nueva estación del ferrocarril y en unos dos meses más será el que va por la carretera México a la altura del patio Fez de Maní y que se va a ver un puente que va a brincar lo que es la autopista Durango Gómez Palacio. De hecho este también va a ser otro puente elevado justo más o menos a la altura de donde está ahí un salón de fiestas por la carretera Parral. Ahí se va a hacer otro porque el tren va a pasar por abajo. Y bueno, estas obras que son cerca de 500 millones de pesos estarán licitadas en este año, una en este mismo mes. Y este convenio que se firmó es fundamental porque es lo que hace posible que luego una vez que se terminen esos periféricos ferroviarios podamos cambiar esta estación que tenemos aquí al frente a la nueva estación del ferrocarril y luego ya sigue después un proceso de un proyecto muy bonito que tenemos de pues una zona dorada comercial de hoteles, de hotelería que ya en su momento platicaremos para esta zona que estaría más o menos para 2014 una vez que se cambie la estación del ferrocarril. Y bueno, también comentarles que estuve con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray primero para solicitarle la asignación de los recursos del PES 2013 y por otro lado el ya platicar sobre los proyectos en base a los compromisos de nuestro presidente Enrique Peña Nieto para el presupuesto 2014 porque ahora será el 15 de julio la fecha para, la fecha tope para que los estados entreguemos los proyectos a la federación para ya la formulación del presupuesto para 2014. Muy bien. En el tema de la sequía, señor, ¿cuál es el reporte que tiene en ese momento? Bueno, una situación muy crítica. Aquí precisamente estamos preparando ya un documento para pedir un apoyo extraordinario a la federación tanto a la Zagarpa como también a CNA por la situación tan crítica que se está viviendo. Ahorita ya tenemos la solicitud para que nos den recursos de Zagarpa precisamente para semilla, para alimento para ganado y esperamos, pues pasando el mes de julio, el poder hacer la solicitud. Tiene que pasar el periodo de lluvia que inicie para la solicitud de desastre natural por sequía. Esperamos que no la necesitemos. Realmente, pues hay que pedirle Dios a que nos mande la lluvia porque tres años con sequía permanente, pues nadie la aguanta y es una situación difícil que tiene Durango y otros estados ya, como Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, estamos exactamente en las mismas condiciones. El pastizaje ya se acabó, señor, en algunas zonas del estado de Durango y ¿cuántas localidades tienen detectadas ya con problemas serios de agua? Son todas las comunidades, o sea, el problema es en general en todo el estado, incluso en el valle, que es donde hay un poco más agua aquí, por los pozos. Tenemos un problema ya de que la extracción se hace cada vez más difícil, pero definitivamente crítico, crítico por lo nuevo, crítico la zona del semidesierto, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, La Hualilo, crítico por la cuestión de la escasez, pero ahí también se hace también crítico por la calidad de agua, la comarca laguna. En el tema electoral, de nuevo, el dirigente nacional del Partido Nacional vuelve a hacer señalamientos en torno al manejo de recursos del estado en favor de algunos candidatos bristes. Bueno, creo que no fue sobre eso, fue sobre la cuestión, según yo vi en los medios, de la boleta, pero yo lo he dicho, siempre estaremos en cuestión de respetar la ley al 100%, y creo que así debe ser y así debe ser la actuación de todos los partidos. Mi postura, la reitero, siempre será el respeto irrestricto a la ley y que los partidos también le haga un exhorto para que sea una campaña, nuevamente lo comento, de altura, de propuesta, que de ver a la gente está cansada de que sea una campaña de ataques, una campaña de confrontación. Hago votos para que sea por el bien de la ciudadanía una campaña de propuesta y de respeto entre ambos por el bien de la ciudadanía. ¿Cree que quieren poner a Durango bajo la lupa, incluirlo en estos siete estados que se han medio manejado? Bueno, yo vi que pusieron muchísimos estados, pero creo que en Durango, de parte del Ejecutivo, habremos de respetar la ley en forma bien estricta. Gracias. Gracias.